y bienvenido a mario villay tv contenido exclusivo de esta semana santa espero que esté pasando la semana santa genial junto a tu familia bueno única y obviamente viendo mario villay tv estoy un poco ronco pero eso no me va a detener de hacer un contenido sano exclusivo de que te lo disfrute y esta semana completa esta semana completa hasta el domingo tengo invitados especiales aquí y arrancamos esta esta noche tarde día como tú lo estés viendo con un invitado súper especial uno de mis favoritos pero te lo voy a explicar ahora antes que eso quiero arrancar dándole gracias a la gente mía de piña loca que siempre ha estado conmigo desde el día cero y les tengo una sorpresa que tiene que estar bien pendiente porque entrevisto en esta semana santa uno de mis invitados que viene próximamente es david dueño de piña loca contarnos su testimonio está en el evangelio está en la iglesia y nos va a contar nos va a contar todo el sacrificio que ha hecho para montar sus dos negocios y como dios lo ha bendecido así es que ese es uno de mis invitados antes de presentarles el de hoy también mi gente de bergertown que no me deja ni en las cuestas así es que si tú quieres comer delicioso los mejores hamburgues una ciudad de hamburgues carne arroces mamposteado chuleta can can todo en un ambiente familiar en la rusbel mi gente de bergertown también quiero darle gracias a la gente de casa sofía que en el yunque un bnb bellísimo donde celebré el cumpleaños número 9 de mi hijo este pasado domingo así es que un aplauso a mi gente de casa sofía este es de parte mía de parte de los muchachos por por hacer maravillosa esa velada y que mi hijo la pasó con mi sobrino de show con sus amigos del equipo de baloncesto habiendo dicho esto voy a presentar a mi primer invitado que ya tiene su piña loca en la mano que usted la puede conseguir tanto en condado como en el viejo san juan la mejor piña colada de puerto rico y del mundo se llama piña loca y ya la tiene en la mano y es que ro pi sánchez mi hermano que ro pi sánchez gracias en mi canal y qué bueno que sea mi primer invitado de esta semana santa duro duro no gracias por tenerme aquí gracias por hablar conmigo y decir mira que lo vamos a hacer esto y yo vamos para encima corillo gracias 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 un millón quiero hay veces que la gente piensa que ser cristiano estar conectado con dios es aburrido o que es charro mucha gente piensa así tiene una mala percepción de lo que es el evangelio y antes de que tú nos expliques cómo tú lo ves quisiera empezar con que tú me cuentes cómo que eropi llegó a lo que está en el día de hoy cómo fueron esos primeros pasos cómo fue ese primer comienzo cómo su vida como conoció de jesucristo tú 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 tus comienzos para convertirte en el que eropi que eres hoy en día este bueno yo me crié siempre full en una familia católica ok este que en cierto punto yo no sé si eso hoy en día como que está disminuyendo como yo no hay que ser un estudio realmente si yo pienso que antes los nosotros y los papás de nosotros y los abuelos de nosotros se criaban siempre full en familia bien cristiana católica etcétera yo no decía ahora en estos tiempos eso pasa en la familia es una pregunta que me estoy haciendo constantemente como que no es si realmente mucha gente en su familia está enseñándole a sus hijos como que mira no tiene ser cristiana en mi mente cristiana pero alguna religión no se está pasando pero nada la cosa es que me crié en una familia católica y pues ya uno tiene ese background me entiende de que dios es real es jesús es real yo no conocí otra religión antes que jesús me tiene como que no fue como que hay mi familia la budista o atea o agnóstica y de momento yo descubrí a jesús me entiende no no mi familia siempre era como que jesús el único dios o sea que ya yo tengo ese background este y pues normal como que iba a la iglesia con chamaquito fui un montón de retiro juan 23 sepa de retiro este que me llamaba me llevaba etcétera pero nunca era de porque en mi casa la única si bien devota era mi abuela y el hermano mi abuela quedas que era sacerdote o sea que ellos eran bien devotos a la iglesia católica cuando yo de voto es que va bien están bien puesto para porque a veces los católicos los pintan como que esta gente son de que van a la iglesia pero después se escrachan toda la semana a veces pasa eso por ahí hay que hacer la percepción de varias personas para el católico bien entregado como que con el catolicismo con la iglesia y ser bien de votos a ser cristianos como que eso full pasa pero mi abuelo y mi tío eran más eran ese tipo de personas ya mi papá mi mamá y el resto de familia pueden decir que eran católicos pero no eran estos devotos que estaban pendientes de que ya antes está mostrando fruto del espíritu esas preguntas no se las hacen me entiende o sea que me yendo a esos retiros y que si yo sí conocía y todo eso pero después me convertí normales en este chamaquito que ok si soy católico inclusive mi casi todas las escuelas que yo estuve estoy siempre escuela privada y casi todas las escuelas que yo estuve eran católicas ok empezando de aquí todas menos american school día aquí un nombre pero no sé si ella es católica o no esa iglesia esa iglesia no esa escuela es como que bilingüe pero todas las demás eran católicas era mi primera escuela cuando estaba en kinder y pre kinder eran de monjas las que daban clases ok me entiende que yo creo que eso ni se ve hoy en día pero hace tiempo eran monjitas este que todo ese background estaba ahí ya después cuando cumplió 18 17 y 18 antes de eso ya iba a dejar de ir a la iglesia ya como que no iba los domingos a la iglesia porque papi era el que nos llevaba pero cuando papi se divorciaba de mi mamá pues ya papi no nos lleva mami no nos va allá porque mami no iba a la iglesia o sea que nosotros dejamos de ir a la iglesia este y después pasa como 17 18 años me voy a trabajar cuando me voy a trabajar fútbol ya me olvidé de la iglesia como que no era algo que está en mi mente claro no era una prioridad no tal vez la prioridad que te enseñaron desde el principio los ejemplos que veía dentro de tu familia los que eran bien devotos también lo que te habían enseñado pues te mantenía en ese camino luego obviamente uno va creciendo y ya no vas o ya no te llevan ya es una decisión exacto tuya si quieres o no quieres y como no había esa presión después del divorcio me 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 identifico contigo porque casi pasa lo mismo ok a diferencia de ti mis papás eran bien pentecostales defensores de la fe ya ya esa denominación defensor de la fe que sabe sabe mi papá llegó a ser pastor tres años en calle yo fui hijo de pastor yo fui a hp entonces pues de canóvanas mi papá guiaba hasta calle y soy yo salía de la escuela me montaba en un carro sabe la biblia y los libros ya de camino a calle y pastoreo tres años y iba y volvía cuando mis papás se divorcian pues es lo mismo yo sabes si mis papás iban a la iglesia pero ya yo estaba un poquito más grande y decidía seguir o no ir y ahí empecé a meterme la música y eso que dejé de ir y cuando te oigo diciendo está esta historia tuya me estoy remontando yo que puede estar pasándole a mucha gente también que es eso siempre nos inculcan y nos ponen una base cristiana pero está en nosotros darle darle seguimiento exacto y en mi casa por ejemplo cuando ya después yo empecé a trabajar en las barras que empecé a trabajar en las barras como los 19 19 casi raspando para 18 y 19 bartender porque si bartender full cuando empezó a trabajar en las barras ya yo empecé a ir a fumar a beber a janguear pero más alcohol porque yo sí bebía y eso pero el chamaquito me tiene high school que se yo sabíamos por los jangueos los paris o quizás primer año uni bebía pero no era como que tan alcoroso al principio era como que fue todo está listo pero con cuidado este primer año unificado probé todo como que la marihuana y todo esa vuelta todo eso el primer año uni yo nunca fumé nunca en high school ni nada y yo tenía páginas que fumaban pero yo no me atrevía este pero en esa transición yo empecé a como que hacer este estilo de vida verdad de jangueo que se yo y mi vida y en verdad en verdad en mi casa nunca era como que papi está mal aunque tampoco llegaba con un cigarrillo a casa porque si yo hago un cigarrillo a casa me metí un bofetón me entienden y mi abuelo inclusive mi abuelo me prestaba el carro para ir a trabajar y yo fumaba dentro del carro abuelo y yo venía y a veces se me quedaba porque yo también fumaba cigarrillo fumaba cigarrillo y fumaba marihuana se me quedaban dos o tres gare en el carro y abuelo me decía mira yo encontré unos cigarrillos ahí ese carro pesta cigarrillo y yo le echaba la culpa al gordo un para mío el gordo ya que con lo fuma y con lo aprobó en el carro y yo no yo se lo digo yo se lo digo y era yo pero yo no quería que me quedaran fumando siempre uno tiene un pana de tape y si es el gordo que da cigarrillo ahí pero la cosa es que pero nunca nunca se metieron en mi vida como que lo que voy es que nunca se metieron en mi vida diciéndome como que mira qué estás haciendo tan mal este quítate de la barra era como que lo dimos por loco olvídate eso a mi familia fue conmigo así no no fue como que vamos a sentarnos que está pasando en tu vida chico nosotros te enseñamos esto porque tú estás por allá nunca fue así fue como que papi si tú quieres hacer eso te quiere estrellar allá contra un carro estrellas es tu problema o sea yo pensé que mi madre a lo mejor le chocaba mi actitud pero nunca fue sentarse conmigo así porque está haciendo esto yo pienso que ella misma dejó que el tiempo algún día le dé y quizás mi abuela la que hincaba rodillas y decía señor ayuda lo me entiendes papi es igual mi abuela que en paz descanse judí eso es si hay veces que tú puedes comparar a alguien con un ángel real si tuve alguien ve sabe mi abuela era pero papi era una cosa sabe yo sentía que estaba dios y mi abuela que mi abuela tenía conexión directa con dios pero a nivel de que papi dios me dijo lo que hiciste sabe cosas así o sea mi abuela yo la veía y era porque hasta hasta el último día de su partida o sea fiel o sea de estas personas yo nunca le vi un mistake de mi abuela sabe un mistake sabe algo que tú digas se te fue ahora se te fue ahí entiendes estás en la carne nunca y a veces a veces me llamaban en situaciones que yo tenía estás bien dios me puso en el corazón que tenía que llamarte ya y acabas de pasar por un tiende el gorro y tú haciendo un disparate ya sabes yo haciendo un disparate en la calle y cuando digo disparate yo nunca bregué con droga nunca hice nada de eso pero disparate algo que no está bien delante dios algo que no está bien un disparate y de momento estaba una llamada y estoy orando por ti tú sabes que tú no perteneces a ese mundo diferente a ti pues mi abuela sí sí pero eso yo pienso que mi abuela así te va a correr por todos nosotros las rodillas cargaban en ese pensón obligado 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 y yo digo que mi madre no lo hizo pero me entiendes pienso que eso pasó este pero sí yo pienso que esa etapa pues obviamente ellos me dejaron irme con la mía me entiendes como que pues si tú quieres esa decisión que tú vas a tomar en tu vida pues esa decisión que tú tomaste como es problema tuyo y después que pues ya después más adelante cuando si me invitaban para la iglesia es una amistad mía que salir fue bien clave que yo le he hecho como que salir fue bien clave en mi vida porque ella ella estudió conmigo pero ella cuando nosotros nos graduamos pasó meses por decirlo así o quizá un año y se convirtió y ella tiene aderelos y entonces pues yo me hice aderelos también cuando me gradué después de grabarme como el año después yo me hice aderelos ella se lo hizo literalmente el día del prom salimos de salimos del prom salí de tu esposa no salí de mi esposa samanta mi esposa samanta es tu esposa sadie una amiga mía una amiga tuya super pana si nos ven la gente no ha puesto como novio porque nos parecemos no ha puesto como novio como esposa como hermano como primo como lo que sea normal exacto este pero sadie esto como estuvo conmigo pues ella se hizo dredlos después del prom y yo siempre tuve en contacto porque una cuando ella se convierte ella me siempre me escribía como que mira que no piden paligresa que sí que sé yo pero también yo vuelvo a contactarme con ella porque yo no conseguía a nadie que me retocaron los dredlos y entonces ahí es que yo le escribo a ella y le digo mira sadie necesito alguien que alguien que me retoque los dredlos y por ese lado yo me hago pana de ramón que ramón es el que me retoca los dredlos a mí hasta el sol de hoy los dredlos con otro pana que es peña que peña un duro pero ramón fue el que me porque peña pase tiempo yo estoy contando un churro no no es que las cosas de dios como que por ejemplo peña pase tiempo yo no voy a conseguirlo porque peña bien para el tipo es el duro los dreds ok y era bien difícil conseguirlo como que él hacía dredlos a mucha gente y pues de momento yo me topo con que no voy a retocar pero me acuerdo de sadie y vas ahí tiene dredlos a perderme llamarla y sadie empecé a retocarme pero a mí no me gustaba porque peña retocaba una manera que era como que impactante como que para mí era como que yo necesito a peña si esta es la cabra de los dredlos pero entonces sadie me presenta a ramón y ramón yo fui papi un montón de gente que me retocaba yo me retoqué con un chorro de gente pero ramón el que me logra retocar como a mí me gustaba que es para pero es literalmente como peña y ramón era el líder de emisiones de la iglesia en cual yo me convierto después más adelante y a ver a cómo dios va bregando y llevándote de un lugar a otro si darnos cuenta por por algo por el pelo literal literal se puede decir que quiero pi por su pelo es cristiano pues podemos decir que el pelo el pelo es parte de porque cuando yo entró a la iglesia cuando yo me convierto ramón sadie jemarí estoy diciendo los nombres para para que entiendan brian juancho pepín ya ya no que se llama ya en homo nardo te mencionó 10 personas ya teníamos dredlos y de toda esa gente lo que te acabo de mencionar casi todos tenían un liderato dentro de la iglesia entonces cuando entraba a la iglesia de momento pepín es el líder de oración que está tocando el piano en dredlos sabía en la que cantaba literal estaba y cantaba dredlos dredlos esto es un corrido de rap para no me sabe pero realmente ni tampoco y la cosa es que la gente decía se convirtió en marlin exacto pero literalmente no era como que aquí un grupo de tres ludos vamos para allá no era eso era como que de la nada pues pasaba no era como que vamos a buscar gente con dredlos no era eso era como que de la nada pasaba y llegaba otra persona y llegaban y yo pienso que si este parte de de mí de mi llegada donde dio esa 10 pieza clave de un instrumento clave obviamente el background que te acabo de contar es importante mi abuela mi familia por eso pero ya cuando yo me salgo sí pero cuando tú te alejas y mira qué interesante es esto el background ok la semilla que sembraron en la familia y ahí eso le da sentido a que la vida no miente obviamente y es que sabe cuando tú le instruyes al niño en su camino aún cuando fuera viejo no se apartará de él eso ahí está ya sembrada en tu testimonio esa semilla semilla sembrada por tu familia te aparta hacer 20 cosas te empiezas a dejar los dredlos empieza a hacerte dredlos tu amiga sadi se convierte y de momento cuando tú empiezas a ver toda esta gente que me acuerdo que sadi tiene dredlos déjame llamarla me presenta fulano me presenta su pano son adoradores están en la iglesia de momento tengo un grupo de amigos que no lo estaba buscando y que son todos cristianos y dentro de esa dentro de eso ellos nunca fue a casa ramón ramón me retocaba estaba allí y nunca papi fue mira bro deja la barra la barra no es de dios mira loco que tú estás haciendo fumando son de dios papi nunca siempre fue en la que hay siéntate aquí vamos a hacernos el pelo vamos a hablar si yo le montaba el tema de dios para hablábamos de dios si yo no sé bien si yo no hablaba de dios no teníamos que hablar de dios me entiendes era una amistad pura era de que quizás cliente a pana pero de momento se convirtió en una amistad y donde yo estaba como que con de sabe porque mucha gente también iba a casa rami y yo me totalmente se empezó a convertir en mis amigos no es que yo han llevado con ellos porque ellos no han guiaban yo han guiado con mis panos normales de mi high school pero si toda esta gente ya yo era como que exacto dios estaba creando una familia sin yo saberlo porque ya cuando yo me convierto que duro cuando yo me convierto ya yo los conozco me entiende cuando yo me convierto en la iglesia donde me convertí que en la iglesia que ellos van ya eran amigos tuyos exacto ya yo los conozco ya ellos me estaban esperando me entiendes eso eso está brutal ya ellos te estaban esperando dios trabaja de diferentes maneras y dios sabe cómo cómo atraerte y te tira la carnaíta va poco a poco no tiene prisa él sabe cómo te va a atraer pero mira qué interesante esto mientras y ellos sabían lo que tú hacías sí full o sea ellos sabían yo fumo marihuana todo cigarrillo yo trabajo en las barras mira una vez una vez yo una vez yo estaba hablando con dos muchachas y se fue un revolú y yo no sé qué más y llamó a rami porque en ese momento yo sentí como que tengo que llamar a ramón para ver qué hago en este revolú que yo me metí y ramón yo le cuento la historia como que mira bro estoy hablando con dos muchachas yo no sé ni qué hacer que sigue siendo y ramón se me juntó el ganado se me juntó el ganado ramón problema pero ramón nunca sobró y fue como que ah pero que eso no se hace como tú vas a estar fornicando o como tú vas ramón nunca me dio bro mira ahora mismo quizás a la que está pasando algo fuerte pero me acuerdo mío papi arrodíllate y ahora loco ahora y trata de resolver y que tú puedas salir de todo este revolú pero que lo impresionante para mí fue que él no me dijo a mí no te juzgo ajá y cuando me dio hora papi yo nunca dije había orado intencionalmente me entiendes como que tú cuando a veces tú ahora porque es como que estoy comiendo pero dale gracias a dios porque estoy comiendo oramos rutinariamente eso a lo que me refiero pero en ese momento yo estaba literalmente como que cuando yo enganche yo me orando por una necesidad como que estoy pasando por algo y tengo que cobrar como que esa era la primera vez que yo literalmente como que ok y tengo que cobrar por algo porque estoy pasando algo supuestamente me entiendes tengo que pedirle a dios que me como resuelvo este revolú y en cierto punto eso eso a mí me siguió llevando y siento que a dios cada día más me entiendes porque antes pensaste que te cuesta dormir y tú gracias señor por otro día más te levanta gracias señor porque me puede levantar pero esas cositas a mí yo sé que me impactaron el corazón como que el hecho de que ellos fueran mis amigos y no tanto el hecho de que a nosotros somos cristianos y papi quien tú eres vete para allá porque qué bueno que traje ese eso porque hay mucha gente yo tuve una experiencia un poco negativa al principio de que yo era joven antes de apartarme por completo yo fui presidente de jóvenes en mi iglesia podría tener 18 años presidente los jóvenes en la iglesia y yo hacía cosas totalmente diferentes a las que hacía una iglesia convencional y mi iglesia siempre me apoyó y habían había un sitio de retiro antes que se llamaba gocen ya sé dónde y que ahora es un colegio cristiano pero se llamaba gocen y era un retiro 8 yo fui un retiro de gocen color de mi iglesia y la mayoría de los jóvenes que yo tenía en mi iglesia eran apartados o que no conocían a dios pero yo hacía una unas dinámicas inclusive una vez una de las dinámicas fue son las que las fiestas de la calle san sebastián y nos vamos todos para la fiesta la calle san sebastián no tenemos que hacer lo mismo que ellos hacen allí vamos a darle una vuelta vamos a caminar ustedes van a ver qué es la experiencia todo el mundo va a estar bebiendo mucha gente va a estar fumando mucha gente va a estar haciendo lo que era nosotros podemos ir pasarla a ver san juan cantar un corito nosotros hacer un grupo y lo hicimos luego de esa actividad casi habían 100 jóvenes en mi iglesia porque llené dos guaguas fue una locura un amigo invitó a otro mamá mucha gente nos iba a la iglesia ahora eso sí yo dije nos vamos a comportar como cristianos a la edad 18 años luego ahí voy con todos esos jóvenes que estoy metiendo en la iglesia los llevo a ese retiro de gocen y llegó una persona a su mensaje entiende y fue algo que me chocó y fue algo que tuvo una disyuntiva porque dice ustedes no pueden ser amigos del mundo porque el que sea enemigo del mundo es enemigo de jesucristo ya y fue ese ataque y usted no puede tener los amigos los que van a hacer es separarlos y alejarlos de los camiones señores usted no puede tener amigos que no sean de la iglesia porque y yo tengo 20 y pico jóvenes en este en este en este campamento que no son de la iglesia me entiende cómo se van a sentir ellos de que los estoy llevando a buscar más de dios y créeme muchos de ellos no volvieron ya inclusive yo me dolió y yo le dije no eso no es así porque yo tengo a mí entonces me puse en un dimi direten en pleno campamento en verdad y en pleno campamento de gocen y y pues me aparté no nos no es que esa es la excusa porque no debía hacerlo yo sabía lo que yo yo estaba haciendo pero hay veces que dentro de la iglesia que esto es algo que la gente no le gusta hablar a veces pero dentro de la iglesia hay veces que la misma iglesia nos separa si fue nos empuja hacia afuera no estoy diciendo que no lo cojamos de excusa si fue porque no seguimos a hombres seguimos a cristo pero mira como tus amigos siempre te mantuvieron ahí eres vivo ejemplo de que de que si hay veces que es real lo que dice la vida y uno no puede estar envuelto en las cosas del mundo porque te va a arrastrar pero tenemos que ser nosotros los cristianos tener amistades del mundo porque nosotros somos los que lo vamos a traer a la luz mira cómo te pasó a ti aunque ya tú tenías la semilla esos amigos tuyos fueron parte esencial no te juzgaron fuiste con una situación y un problema y lo que te dijeron fue ahora un consejo una no te trataron con cuerdas de amor literal no te trataron con un látigo juzgándote y hay veces que muchos de los jóvenes necesitamos eso necesitamos que no nos traten golpea y nos recuerden el pecado porque muchos de nosotros sabemos lo que el pecado que estamos haciendo y no hay que y también entender que si corregimos pues corregimos en amor pero porque mucha gente a veces no gusta que los corrían y la realidad del caso es que los están corriendo en algo es porque así me corriendo en algo quizá no me guste pero él tiene la razón me entiende te consideraba esto incorregible o no o tú aceptabas que te corrigieran depende quizá la situación puede ser que a lo mejor me decían me decían algo que en el momento yo siempre soy un tipo que quizá al momento tú me dices papi eso está mal y ver qué te pasa eso no está mal que sigue sigo pero después yo ir para casa y lo pienso y si me quedo ahí como que ya en verdad estoy mal que sigue cuando la conciencia me da duro me entiende yo soy capaz de decir me la verdad tuve mal te llamo ya tuve mal hermana mía discúlpame pero quizá al momento quizá pero me puede pasar que me lo dice al momento normal y digo es verdad estoy mal me entiende normal pero en esas cosas por ejemplo también cuando que estaba explicando eso que te pasa a ti de la iglesia a veces la gente lo ve como si yo sé que son excusas pero en verdad en verdad por ejemplo yo y estuve en la iglesia que me convertí yo estuve de cierto tiempo decidí moverme por unas cosas que estoy trabajando estoy pasando con dios verdad y ciertas cosas pero conseguir otra iglesia papi eso no es fácil no como que el hecho de que tú estés una iglesia tú consigas un cuerpo que te ama que te quiere tú consigas esta familia que tú no habías tenido que la tienes ahora en la iglesia pasas años y de momento te hieren o pasa algo no es fácil tú decir a pues como yo soy cristiano y yo sigo a dios a pues yo me voy busco otra eso no es así es fácil porque no en todos los lados tú vas a conseguir esa comunidad de nuevo como tú la tenía al principio quizás en esos años que no te hirieron por decirlo así entonces yo aprendí eso mucho en esta transición como que se me ha hecho bien difícil yo amo a dios pero encajar en una comunidad como yo quisiera encajar se me hace difícil ya yo voy por mi segunda iglesia que estoy tratando de ver que si está la que voy a estar entiende porque la comunidad que yo tenía dentro de iglesia que yo me convertí papi era una comunidad de hermandad donde vamos que se yo sabe papi era una cosa brutal yo me moví por razones de crecimiento en otra vez que yo que yo deseo no porque yo personales no porque yo pase una manera mi pastor que era mi pastor sabe que si es mi pastor yo lo amo lo quiero siendo ser humano me entienden hablamos todos los días otra cosa me entienden pero hacer ese cambio es difícil a veces la gente no entiende eso y es como que pues cámbiate de iglesia pues esto sí pero es que no es así es fácil como que y a veces la gente opta pues sabes que como no consigo quizás seguirse tan rápido pues papi pues quizás el mundo se te ofrece un poquito más y te fuiste y te fuiste para abajo cierto me entiendes porque no conseguiste ese otro espacio donde tú digas ya entre encaje bien porque es que compáralo con los trabajos tuvo un trabajo puesto de seis años y tu dinámica es brutal te botan del trabajo y buscar otro es un revolúo entra otro trabajo es revolúo y cuando tú entras te sientas o cual porque tú no conoces a nadie estás tímido es como que ya te como yo encajo aquí quizás te cae dos o tres mal etcétera por ir para abajo hasta que tú engrana y eso toma un tiempo pero imagínate una persona que que se fue de la iglesia conseguir otra comunidad igual es difícil por eso es que nosotros verdad no es que no está mal que tú te mueves de iglesia pero nosotros como iglesia así tenemos que intentar cuidar siempre las armas me entiendes cuidar siempre las armas porque una persona que se vaya a la iglesia a lo mejor tú puedes ser el chepo maduro y no te afecta para otras personas que sí le afectan y esa 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 iniciativa de querer irse de iglesia entonces puede ser la iniciativa de nunca volver me entiendes entonces pues tienes que hay que tener cuidado con la alma me entiendes y con las personas que llegan a la iglesia y no es que tienen que quedarse ahí para siempre pero sí guardar esos corazones me entiendes porque si de casualidad se van de la iglesia contactarlo mira por qué te fuiste que si no y tú estar claro con la persona ya yo puse de mi parte me entiendes porque a veces lo vemos como que hay más iglesia pero eso no es así pero no es así no por lo menos yo no lo veo así yo siento que tienes toda la razón tienes toda la razón en lo que dice tú cuando es que vienes a chocar de verdad con cristo así que tú dijiste porque me estás contando en esta situación horas en esa situación y como como tú dices mano esto tuvo que ser dios como sales de esa situación como resuelve es como te tú dices mano ahora él funciona o sea o cuando es que chocas ahí con cuando chocó con cristo fue a los 23 que ya en mi proceso de vida habían pasado muchas cosas habían matado para mío y en verdad siempre yo he tenido un aprecio bien cañón a la vida como que yo no me quiero muy temprano yo no quiero morirme chamaquito este no sé yo no estoy para revolución pero yo puedo ser el tipo a veces más guapo del mundo pero también es más cagado me identifico también yo soy bien cuidadoso con eso y esas cosas en mi corazón y a los 23 como que estaba medio cansadito ya de muchas cosas como que eso no que te explique como mucho revolución en la barra donde estaba y pasó un montón de cosas mataron el pano mío que lo mataron y era como que yo no esto en el lugar y un paso un revolución con con un chorro de gente de allí mismo desde el barrio esa revolución y yo estaba alto y yo como que dije sabes que como que voy a buscar de dios y ahí pues a di dentro de ese lapso sadi ya ella siempre iba todo el tiempo como invitándome y ven para acá y esto este pero un día esa día y sí que me da un tratado que era primera de samuel 16 7 y ese tratado sí fue el que me hizo chocar con dios ese tratado que dice porque yo van a mirar lo que mira el hombre el hombre mira las apariencias yo voy a mirar el corazón ese tratado fue el que yo dije espérate papito sabes como que dio es real ahí ese tratado y ahí fue que yo dije todo y paligración alguna anécdota antes de llegar a tu choque con cristo alguna anécdota en el mundo y digo en el mundo o apartado de los caminos del señor que te viste en una cerrona que tuviste que decir mano tuvo que ser dios esto sabe que te llevó a saber algo que te viste bien difícil o alguna situación estuviste en un lugar te salvó un accidente algo que tú digas mano esto que me recuerdo ahora yo dije esto tuvo que ser dios ya que me libró de esto porque dios nos libras 20 cosas que a veces no nos damos ni cuenta sí sí no tengo una así como que no no estoy buscando una película de este va a ser el clip para no 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 algo que tú digas que te choque a ti en tu corazón y decir wow de verdad que dios aunque yo me alejado dios no nunca se ha alejado de mí sí no pero no tengo ninguna así que yo diga como que me pasó así como que pan me pasó un elemento así que ya lo fue dios no entiendes no pero sí cuando yo leí para atrás hello brother yo tuve personas que me pusieron pistola en la barra así para y bueno si eso no para ti no es pero que en mi mente pero que en mi mente en ese momento yo no pensé adiós me salvó eso lo que voy pero sí como que pusieron pistola o mucha gente que jangueaba que papi los mataron o sea que estamos jangueando aquí hoy y mañana mira que mataron a tres personas pero si estaba yo conmigo estaba aquí me entiendes entonces yo digo verdad verde y esas cositas si me hacían pensar como que dónde y con quién yo ando donde yo estoy me entiendes y yo no más no andaba malos pasos pero en la barra llega todo el mundo no vas a ir a la gente y más cuando yo trabajaba en el tipo barra donde yo trabajaba porque no trabajaba una barra allí en la concha y no me entiendes yo trabajaba una barra chinchorra allí en vayamos me entiendes como y ahí llega el mundo entero sabe y todos esos lapsos que estaban pasando y mucha gente que me rodeaba que eran demasiado titeritos me entiendes y ya era como que pues no no estén en mi mundo me entiendes y ahí sí yo podía decir como que ok si me pasó un evento pero no fue así fue un evento que un día que yo le contó que un día entre una muchacha sí a la barra y me dijo como que mira te van de unos chocolates y no te lo voy a vender te voy a decir que dios te ama y se fue y para mí eso fue impactante para mí eso fue súper extremadamente impactante para mí eso es más que bastante para mí eso fue como que a madre espérate qué pasó aquí y ahí ya me acuerdo el padre amigo gabi 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 para mí que dios me está llamando y gabi pero eso no sabe lo que me refiero es que no estaba pasando un momento de tiroteo o quizá estoy en una mala de droga o que no está pasando por nada de eso pero eso que acabas de decir es sumamente sorprendente porque es súper rando sí es súper rando súper rando que ella entrara para y yo iba a venderte unos chocolates desistí de la idea de venderte los chocolates y solamente te quiero decir y siento en mi corazón decirte que cristo te ama se se fue papi son más creepy que salvarte de un tiroteo y no y la cosa es que a mí nunca me han pasado cosas así como que alguien me parara a decirme algo de dios algo así nunca a mí me pasó a mí me pasó que para mí fue como que más chocante porque fue como que ok sabes como que esto esto no es como que normal lo que acaba de pasar aquí y fue impactante pero después sí me 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 encuentro con dios 23 y ahí toda mi vida pues papi ese tratado el mensaje choca te hace trabajar sí sí porque en el momento yo no entendía después lo entendí que es pues yo siempre si yo estoy chamaquito mi maíz mi maíz no le gusta que yo me hiciera pantalón papi mi maíz yo siempre he dicho mi maíz es hílder pero sin bigote tú me entiendes porque la tipa tiene hasta el recorte mi maíz nunca quería que me hiciera tatuajes pero algo yo estoy siempre escuela privada donde tú tienes que tener el pelo cortito no hay break este pero algo no quería para yo hacerme unas trenzas papi yo tuve que robarle y me la hice porque mi primo se la hizo y como mi primo se la hizo yo me las pude hacer o sea así es mi maíz nada de eso existía o sea eso de tatuaje pantalla fumadera mami no fuma mami no bebe nada mami se dan unos proyectos ahora después de 50 60 años de edad que tiene me entiende ahora y entonces bajo esa crianza para colmo siempre me dijeron como que papi tienes que estudiar porque a mí siempre quería que estudiáramos porque yo desde su perspectiva es como que nosotros no estamos bien económicamente yo no creo que usted igual me lazo tú lo vas comprendiendo con el tiempo que tienes que estudiar para que tú no sea igual que es el mejor que nosotros yo lo voy comprendiendo con el tiempo en ese momento yo no entendía ahora yo estoy entendiendo mucho más mucho más ahora lo estoy entendiendo y pues bajo ese bajo esa enseñanza yo fui el patito feo como quien dice que no siguió nada de eso que no siguen las instrucciones para ti porque yo me yo no estudié me salí de la yupi no estudié decidí trabajar decidí olvídate eso vamos el chavo me hago pantalla me hago tatuaje me hago dreadlocks no me gradúo no tengo el trabajo del doctor ni el contable ni el ni el ingeniero no estoy una barra de chinchorro donde estamos fumando bebiendo sabes yo estoy fuera de lo que todo de lo que me enseñaron en mi casa verdad y entonces de momento yo tengo este tratado que te lo estoy explicando porque es más adelante yo puedo entender todo esto pero en ese momento yo no entendía eso porque me tocó tanto pero más adelante pero exacto tengo este tratado perdón que me está diciendo quizás el mundo te mira y tú no encaja con el mundo pero conmigo tú sí vale me entiendes que duro y para mí eso fue como que en ese momento yo no entendía después que yo lo capto más adelante cuando sigo creciendo en dios cuando sigo conociendo a dios yo me cuenta ella madre este texto a mí impactó tanto porque era esto porque dentro de dentro de lo que estipula el mundo yo no era el que se graduó el padre de familia soy contable tengo mi familia aquí mira qué bonito es todo estamos en disney yo no soy ese tipo yo soy que tiene las barras con cigarrillos no sé qué cariño hacer con mi vida me entiende como que estamos bebiendo para disfrutar me entiende ese era yo y de momento dios me dice que así o sea no así pero me refiero tú sabes que algunos cambios pero me refiero aunque tú estés en este megoyo como quiera tú tienes un valor cañón para mi vida y es que a veces nosotros mismos nos vemos no suficientes para jesús exacto y jesús te está diciendo ni como tú te ves a ti mismo te veo yo yo te veo diferente yo te veo esa es la cosa que cuando tú estás en el mundo y cuando yo el mundo en el pecado y eso tú no sabes ni el valor que tú tienes muchas veces me entiendes inclusive hasta nosotros mismos siendo artistas me refiero a el bregando con la arte si tiene que venir gente donde te deciste mario que tú tuvo que haber pasado al principio ya quizás no porque tú llevas tiempo pero al principio mario tienes que darte tu valor tienes que cobrar esto tienes que hacer esto porque uno no se la cree me entiende me sigue pasando me entiende uno no se la cree o ciertas cosas que pasan los miedos de uno pues eso mismo y me meto por en dios a tú te puedes ver como que ya te pidió este papi tú no sabes el valor que tú tienes o sea tú no sabes lo que tú tienes y no lo estás viendo pero él sí lo sabe y él te lo quiere mostrar me entiende y esas cositas tú las vas entendiendo cuando obviamente te encuentras con él si no lo si no pues tú asume ciertas cosas en la vida pero eso es lo que yo aprendí de dios como que antes para que yo tengo un valor quizá lo mejor yo no soy el más duro ingeniería o no soy el doctorado no voy no fui para la luna me entiende quizá yo no soy ese tipo pero no significa que yo no valgo la pena no significa que yo soy un trill y no significa que yo no que yo no logre nada en la vida papi si yo tengo un valor y me lo está haciendo el creador del mundo no guancho cara que eso me entiende me lo está haciendo el que creó el mundo entero el que me da la vida me está diciendo a mí que yo soy parte de este combo papi ya no hay nada que hablar vamos por encima que tenemos que hacer cuán difícil se te hace encajar porque no todo el mundo en las iglesias y ve con ojos de amor sí me entiende que no debería ser así pero lamentablemente hay algunas personas porque no es no es todo no están acostumbrados en vez de mirar el corazón y las ganas de mejorar miran mucho apariencias si pasa y por este te lo digo por mí yo a lo mejor entró a un sitio y me ven tatuajes o lo que sea y dicen visitas visita la primera vez en una iglesia y yo no no yo me crié en el evangelio me entiende por eso cuán difícil fue encajar o que te aceptaran o no porque me dijiste que la primera iglesia tuya eso fue sabes disney world para ti yo pienso que yo pienso que yo me estoy dando más cuenta ahora que estoy teniendo más alcance alcance que al principio porque al principio a lo mejor que se yo 10 mil seguidores 25 mil seguidores uno dice papi yo estoy bien con todo el mundo todo el mundo me quiere todo el mundo me ama todo el mundo me invita pero cuando más gente te sigue conociendo tú estás que haciendo más gente este y yo he visto que ahora me ha caído más hate en muchas áreas como que yo no lo tenía eso es así que tú puedes decir de ejemplo incluso hay de opiniones como que yo puedo decir yo puedo decir yo pienso que a mí no me gusta esto por ejemplo que se yo digo no me los otros días que pasó con el álbum de transition ok yo dije que que yo no sé esto es polémico o no yo no sé si estuve mal o no lo voy a decir aquí pues si me estuve mal discúlpenme en corillo yo yo decía a fin de cuentas tu opinión ajá y no estoy diciendo bueno no sé di lo que vas a decir no lo piense no lo floregué ok en el álbum de transition eh d'álex canta una canción con farruco cierto qué pasa con él también canta una canción con gocho y con otro más que no lo quién es y y la canción de ego el coro de de onel está haciendo nada me falta nada me falta que sigue siendo así si no más no más no me acuerdo muy bien y el de d'álex dice confía con tenemos que confiar yo solamente di esta opinión sentí que con con él cuando él dice nada me va a faltar siento el vibe por no decir no voy a decir vibra porque la gente se enfocada pero siento que cuando él dice nada me va a faltar yo siento con él como que se lo puedo creer cuando él lo dice a d'álex lo siento como que ok él está teniendo confía porque es parte de la canción pero yo no noto como que no sentía como que ya antes verdaderamente d'álex sabe y no es porque d'álex es secular eso pero verdaderamente no siento como que la misma inspiración de confianza cuando d'álex me lo está cantando no sé si me entiendo que te quiero decir ok y eso me trajo polémica pero yo no estoy diciendo si no yo te entiendo no estás diciendo que dale no confía yo no estoy diciendo que él no es cristiano no es cristiano yo estoy diciendo nada de eso yo lo que estoy diciendo es que si nos vamos en el en ese tema de de sentir la canción de sentir es como loco cuando los spoken words si yo te digo a ti brother tienes que trabajar meterle fuerte si tú no te esfuerzas tienes que ser consistente tú no vas a lograr que sí hay gente que te lo hace creer y hay gente que no te lo hace creer eso no es nada malo yo no estoy diciendo que el tipo no si esa es tu opinión también yo dije eso y me cayeron chinchas ahí y sabe si me caen chinchas ahora con esto también para mí yo conocí a d'álex d'álex excelente yo lo conocí cinco segundos me entiende como bien en el parrufés y yo puse en los comentarios yo le escribía a personas como que mira yo conocí a d'álex y para mí me cayó súper bien el tipo yo no decir está con dios no sé si está con su vida pero yo no estoy hablando de que es de su vida personal yo no estoy hablando que no es cristiano no es cristiano yo estoy hablando de lo que yo sentía a través de la canción está hablando tú tú tu opinión personal de cómo te sentiste y él puede tener la confianza más cañón en dios brutal es brutal yo no estoy diciendo que no confía en dios inclusive si tú no confías que yo puse en los comentarios hay veces que uno uno puede desbalancearse en su confianza a veces que dice antes estoy hoy papi esta semana que confío en dios que si yo me dice que no haga nada yo no hago nada parece más que dice antes de dios tú lo vas a hacer eso pone un poquito de desconfianza en tu corazón me entiende y la gente se va como que y yo pienso tan literal a veces que yo me está entendiendo porque mucha gente lo que pasa es que aprovecha esa oportunidad para entonces tratar de juzgarte a ti entonces yo pienso que y si dales lo toma mal que me perdone porque yo no estoy diciendo que no 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 ni nada por el estilo yo te entendí yo lo que yo lo que voy a decir es esto esta es mi opinión acerca de tu opinión ya mi opinión acerca de opinión es la siguiente que a ti te llegó más lo que dijo onel a ti en tu persona pero posiblemente hay otras personas que no sienten lo de onel pero sienten lo de dale exacto y esas y esas son las maneras grandes de dios obrar entonces por eso es que hay veces que le dice te hablan hasta las piedras me hablan porque lo que lo que está pasando ahí es que hay gente que posiblemente prefieren oír lo que les dice d'álex no lo que le dice onel full y hay otra gente que prefieren oír lo que le dice onel a lo que le a lo que le dice dale y por eso me parece genial el nombre de transition en ese disco y esa canción de d'álex para mí estuvo en la top 5 que eso también yo lo digo como que corillo usted está en el disco corillo usted entendieron en el podcast que yo dije que está en mis top 5 la canción de dale y parruco como que yo no tiene descartando la de mis top 5 me entienden a mí está ahí es una más que me gustó me entienden pero que es que son cosas que la gente se va en ese tipo y me doy cuenta que los hate caen por van a crecer papi pero una cosa real esa yo digo bro del porque ahora casi ni dar la opinión de uno mismo uno puede y esa es la cosa como que bro yo no estoy opinando como que se escribió en piedra y y esto se chabó me entiende no y mi corazón siempre ha sido pues me metí las patas pues mala mía discúlpenme y al fin y al cabo yo yo en todo lo que yo hago bro yo no estoy con la mente de que vamos a dañar corazones o vamos aquí claro papi para nada mi mente vamos a hablar esto fue lo que yo pensé y ya normal iba para encima y me he dado más cuenta que obviamente con la exposición con más exposición pues si va a venir más gente va a venir más gente va a tener más gente que no encaja contigo que no lo ven como tú y perfecto y eso que me preguntaste pues lo he visto ahora mucho más donde tengo un chorro de cristianos que si me apoyan y donde tengo cristianos que me tiran la mala 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 me entiende ayer ayer lo que iba con cómo te sientes encajando porque al principio estabas en una comunidad que dice si te aceptó por completo porque vieron en ti lo que lo que ve dios no ven una apariencia física ni artificial ni superficial sino que ven algo interior y no todo el mundo es así cuando empiezas a darte cuenta que eres gracioso ya o cuando empiezas a darte cuenta que lo que dices da gracia y cómo te das cuenta que puedes utilizarlo como un ministerio en un retiro de nosotros tuve un retiro en la iglesia nosotros y me dijeron ser maestro de ceremonia y yo fui maestro de ceremonia la gente se estaba riendo así que se yo con lo que yo estaba haciendo y ahí entonces me dicen mira para el próximo año ha hecho un stand-up comedy y yo no sabía ni qué era eso yo había visto stand-up comedians pero no era como que yo estaba atento a eso porque en mi mente yo ni sabía que yo podía hacer una profesión de stand-up comedy me entiende y y empecé a estudiar par de comediantes y dijeron pues te lo puedo hacer yo algo que esto es contarle una historia hago esto así es pasada y le metemos y hice mi primer stand-up en la iglesia en la iglesia que duro me llenó tanto me llenó tanto pero tanto tanto de felicidad de que papi yo siempre había luchado que te acuerdas de que hablaste esa primera vez de romper el hielo con un stand-up en una iglesia yo hablé mucho de mami yo hablé mucho de mami no me acuerdo todos los chistes pero hablé mucho de mami hablé mucho de mami porque era como que lo más que yo encontraba por y no sé de hablar de él este pero como antes de yo convertirme que lo que estamos hablando yo tampoco tenía como un norte de que ya entre pues yo voy a estudiar esto y vamos a dedicar a esto siempre te hacen estas preguntas o todo el chamaquito que te gusta mira estoy a lo que te gusta estoy a lo que te gusta yo no sabía nada yo no sé qué me gusta a mí que yo no sé ni qué me gusta como que y eso es un error yo pienso también de hacer los padres porque por ejemplo vamos a poner que yo le diga a mi país me gusta jugar tu país está así chicos se lo gusta todo el mundo pero si yo tengo una pasión bien brutal por jugar y podemos descubrir algo que de la nada yo me convierto en el creador de juguetes más duros del mundo como que yo pienso que nosotros como padres también tenemos que buscar la manera de cómo dirigir porque si te vamos a ver qué hay en el mundo de los juegos qué cosas te gusta jugar qué cosas dirigir ese gusto a ampliarlo es ampliar el gusto de un niño a ver hasta dónde llega y que tú puedes ejercer que que es un que mediante el juego tú puedes dedicarte una profesión pero tú dices me gusta dibujar los países antes verdad porque no sabrá pero antes chico dibujar qué te pasa te va a morir de hambre o qué pero espérate espérate hoy en día vemos gente que y todo todo la vida me entiende pero así la vida nada pues como yo no encaja como yo no tenía nada que me gustaba cuando yo hago el stand-up comedy es la primera vez que yo descubro esto me apasiona es la primera vez que yo puedo decir si me preguntan qué que te gusta pues es la comedia y por eso es que yo decido esto es lo que voy a hacer y que más duro se convierte un ministerio porque que más duro que ahora puedo hacer comedia y decirle al mundo que yo amo a dios papi esta es ya se acabó me entiende y ahí fue que empezó todo ahí yo dije como como es que yo teatro vamos para el teatro me puse para eso hice teatro hice toda la vuelta mente pero fue porque descubrí literalmente esto es lo que me apasiona esto lo que me gusta esto es lo que hace exactamente un año hiciste la rivi hace exactamente el 24 de marzo sí y 4 de marzo de del año pasado y me acuerdo porque es el 24 de marzo el cumpleaños de mi hijo ya fue hace unas unos días atrás y yo estuve en tu estando comedí yo fui y mucha gente no sabe porque mucha gente me ve en el podcast me han visto como corista me han visto en el género urbano pero a mí yo soy apasionado al estando comedí y no me voy a dar en el pecho pero yo estoy duro eso está bien yo estoy duro en estando comedí pero duro lo que pasa es que hace tiempo no lo hago llevo exactamente se cumplen ocho años de yo no hacer estando comedí el último fue dos funciones soldados en el teatro tapia en san juan duro fue mi último estando comedí y fue como se llamaba en las historias de mario se llamaba se llamaba las historias de mario y fue nick y jam fue alcángel fue bueno fue un montón de gente de la directo el difunto alesio alesio la bruja este pucho hoy en día el cica fue a mí a mi estando el cica se había convertido y después se apartó ya y volvió a cantar y ese día en mi estando comedy no sé por él estaba en primera fila y yo terminé con algo de yo siempre mis cosas pongo algo de dios no sé por qué o sea es algo que no lo hago como que para ay mira está hablando de dios no me nace ya y aunque ese mi estando comedí era fuerte muy fuerte no es como los que tú haces ni como lo que hace josué josué comedia josué comedia yo tuve yo pude estar en el en el cartel de la comedia ya que era alejandro gil josué comedia yo y este carlos amber ya tremendo estando comedia y el estando comedí para mí era como que salir de la rutina de todo lo que yo hacía cantar con normal o bregar con el reggaeton yo llegaba y eso era sume email me llenaba lo hacía en sampler q5 bueno yo hice que yo no hice estando comedí pero ese día no me acuerdo las palabras exactas yo le dije unas palabras al cica sí que rompió a llorar en la primera fila cuando terminé mi estando por el micrófono cerré con algo de dios y él rompió a llorar meses después estaba convertido de nuevo hasta el sol de hoy yo sé que él se acuerda yo no me acuerdo que dije siento que fue dios que puso unas palabras en mi en mi boca en un sitio que yo lo que dije antes de eso no nada tiene que ver cero con dios cero con dios cero mi rutina cero entonces pero ese día después cuando lo vi de nuevo y lo veo ahora quisiera preguntarle lo voy a tener un día y quisiera apuntar de qué fue lo que yo dije ese día sí porque yo sé que se va a acordar pero la comedia es algo que a mí me llena una cosa de las cosas más felices que me hace y yo dejé de hacerla porque era demasiado de fuerte mi mamá me decía dios santo señor voy a verte y eso y me río pero tienes que bajarle papotito porque a mí me dicen papotito papotito tiene que bajarle las palabras malas saben ese estando comer está muy fuerte pero es algo que me que me llenaba y yo creo que una de las cosas más difíciles en la vida es hacer reír a otra persona de las cosas más difíciles en la vida es hacer reír a otra persona y ese día que yo estaba allí yo me reí tanto fui con una de mis mejores amigas raiza que ella fue la que me dijo yo quiero ver la queropi quiero ver la queropi quiero ver la queropi y yo pues yo voy contigo y fui y yo me reí tanto ese día y fue para mí me tú fuiste una de las personas que me ha dado ganas de volver a escribir rutina inclusive yo tengo una yo tengo aquí en mis notas posiblemente pueda tener tres horas de rutina en mis notas ahora mismo que te la puede enseñar rutina o sea yo no escribo una rutina entera sino yo escribo sin muchas ideas y me gusta que fluir en el escenario pero ese día yo dije mano se puede y aunque he pasado por mis amistades josué comedy es mi amigo full lo fui a ver al y este hombre tú llegaste desde el principio desde el principio de cero este hombre también se la comió a maury el de la calle santolaya pero de no yo no vi a maury yo oye yo llegué con con jan y ve con jan y ve que ya ni ve yo he compartido con ella pero a maury se lo dije yo se lo dije a josué después del show y papi yo nunca he visto a maury yo la en obviamente el personaje se llama el alcalde santolaya si no yo sé cuál es su personaje y a maury a mi amigo la montó una cosa estúpida una cosa sorprendente yo nunca he visto como que algo así a ver a papi muy duro en el chole muy duro interactuó con el chole o sea porque le están interactuando una cosa brutal yo se lo dije abajo ese tipo está duro yo nunca lo había visto súper duro y josé comedí rompió también sí josé comedí para mí está está súper duro pero el verlos a ustedes y cuando fui a ver el tuyo dije mano si se puede brother sí porque yo me reí de verdad ya no me reí y y está chévere porque ya cuando tú vas a un stand of comedy tú sabes a qué vas a ir pero yo no fui a reírme contigo yo fui a ver cómo tú podías hacerlo sabes tú me pareces súper gracioso y más y más en las redes sociales cuando empiezas con un tema gracioso y terminas con un ejemplo de la biblia eso está eso es una de mis partes favoritas de yo seguirte a ti cuando tú empiezas a hacer una un mini un mini sketch de par de minutos y terminas con un ejemplo bíblico literal literal pues así es dios con nosotros el ejemplo del sprite brutal o sea ese es uno de mis favoritos y tienes muchos más y cuando fui a verte yo no iba a reírme yo dije déjame ver cómo él lo va a hacer y en realidad porque yo sé que la la risa es contagiosa pero está duro yo dije wow me encanta y es un momento en el cual yo decía me encantaría hacer todavía tengo que buscar la manera de cómo pero me encantaría hacer una una un humor así pero para hacer eso también tienes que estar metido porque porque dios el que permite que esas cosas sucedan de la manera tan linda que sucedieron en tu evento y en parte como por ejemplo tú tú estando va a fluir porque eres tú me entiende y no es que tiendo que tú eres palabras malas diciendo que tú eres vulgar no estoy diciendo que eso eres tú pero si es como tú corres tu comedia si te esfuerzas pienso yo si te esfuerzas quizás a pues déjame hacerlo clean no es que no te va a resultar pero si pienso que es algo que con el tiempo como que tú como que tu persona también tiene que ir con tu arte no sé si me entiendes claro porque si no se va a sentir medio fake me entiendes claro entonces yo pienso que si se puede lograr y tienes que verte natural que si se puede lograr siento que lo puedes lograr me entiende este pero a la misma vez yo aprendí exacto que el stand up comedian pues yo aprendí un montón porque quizás yo voy a ver mi primer hecho yo digo diante papi yo la gente se reía pero que sé yo como que tengo que mejorar el esto tengo que mejorar lo otro pero yo aprendí que realmente pues ese como tú cuentas esa historia papi como tú cuentas ese chiste es lo más vital cuando estás desarrollándolo y que tú la pregunta sabe de mí para ti quiero yo y nutrirme con esto yo tengo mi forma de hacerlo pero cuando tú estás cuando tú estás pensando en lo que vas a hacer cómo lo haces cómo tú eres escribir yo no puedo escribir mi stand no lo puedo escribir yo no puedo escribir a mí me pasan cosas y yo anoto bullets yo no puedo escribir toda la idea como sabes que vas a ser real en ese mismo momento porque yo no lo veo yo a veces estoy en mi casa y digo esto dará risa y a mí a lo mejor yo en mi cabeza voy haciendo como cuando lo estoy haciendo en mi cabeza yo estoy yo estoy en un show en mi cabeza yo estoy ahí y oigo la gente riéndose en mi show pero estoy solo aquí en mi casa no hay nadie a quien yo le pueda decir te entiendo sabes cómo cómo lo haces tú cómo lo logra si por ejemplo este ahora mismo que literalmente tengo tengo el show este que hoy tengo las giritas te lo conté pues si voy a contarle mami que es un chiste yo cuento en el show de quiero reírme quiero reírme pues si yo voy a hablar me pareció súper fono y que mami le dio piedra literalmente mami le dio piedra antes de irnos de viaje pues en mi mente yo va a decir esto yo le voy a buscar punta o sea mami le dio piedra antes de irse de viaje pues que yo digo pues yo puedo hablar yo puedo poner bullets voy a hablar de los pasajes como que antes los pasajes me va a costar caro porque tenemos que tenemos que meterla hasta la piedra adentro que se yo o sea mami tú no te puedes quedar porque este literalmente vamos para disney son tantos chavos y voy 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 acomodando a mami y también qué pasa yo personal y pico como quizás las actitudes de claro claro y realmente por eso que yo realmente 7 cuento la historia a ti normal aquí a mami le dio piedra a lo mejor no da risa no va a dar risa es el elemento de cómo tú lo haces allí y lo personifica como tú lo cuentas y que la gente se siente identificado porque cosas tal vez no con una piedra pero con otra cosa le ha pasado a una persona antes de irse de viaje mira por ejemplo este chiste yo lo escucho de muchos comediantes ya yo creo que está quemado porque yo no quiero yo no lo voy a usar porque está quemado pero es como que cuando tú entras a ikea todo mundo sabe que un laberinto si papi ya tus eso pues tú lo haces a tu manera porque yo escuché un comienzo el otro día que decía que como no sabe como no sabía ni cómo salir para que causa que volviendo de arriba porque como tiene las cosas para dormir y eso pero en la manera en cómo va contando la historia pues ya tú te identifica igual que los sueltos en una parte de su estando cómedia y eso es aquí ya está metido y está ese sitio yo no nunca yo nunca me va a escuchar nada hablando de aquí a nada en cuestión específico de laberintos de aquí pero ese pero yo creo que yo funcionó más así bullets y porque no tengo como que yo creo que jose gómez y creo si no me equivoco él escribe todo su show sí sí yo no puedo hacer eso yo no yo no puedo escribir todo contarte la gallina me picoteó mientras él escogía los pollitos que es un chiste que tengo que tengo me literalmente yo pongo la gallina me picoteó este cuando le iba con los pollitos más nada allí papi porque ya salí toda la idea de por qué es la historia yo sé cómo pasó para yo empiezo la historia papi estaba caminando y me dio con unos pollitos y los pollitos están ahí y yo con los sonidos entiendes sí y tus y tus caras todo el mundo ya se ven volviendo la gallina me estaba mirando como que papi no te meto con mis pollitos tú me entiendes y tú siempre para abajo en ese viaje pero yo esa es la historia me entiendes y yo le tiré piedra avanzando y le tiré piedra y la gallina se fue y yo a mi turno los pollitos están solo un país de la gallina y golpón de los pollitos con los pollitos yo pienso que esa gallina atrás de la palma se metió esteroide porque salían salió con un pavo real y la gente ya se está imaginando literal y cuando hace la gallina hay una chanel papi la gente va a enviar porque ellos saben que la gallina está bien potente regresó me va a atacar si no 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 porque y vuelvo ya al yo creo que lo más difícil no está en dos comedias arrancar sí porque cuando tú arrancas y ya los tienes todo lo demás ya ya te ven hasta más gracioso literal no puedes coger un chiste a lo mejor el chiste tuya la gallina es uno de los chistes closing o uno de los chistes del medio para hay hacerlo ahora así de la cero nadie nadie puede y yo te entiendo ahora mismo si tú arrancas bien porquería estás frito ahora mismo estaba hablando de aquí y yo pensé en una yo pensé en otra cosa en aquí yo pensé usarla yo dije wow aquí ya que duro es verdad yo iba a decir aquí es tan grande tan grande tan grande que yo hice mi hijo en aquí lo recogí a los nueve meses algo así me dio tiempo a hacer mi hijo nadie me molestó haciéndolo allí aquí y los recogí nueve meses después mismo pero pero si son cosas yo yo me imagino cosas en mi mente y en mi mente las voy trabajando y voy a hacerlo yo lo que pasa es que ahora quisiera ser un yo creo que puedo hacer un estado como más de mi experiencia como padre ya que son totalmente diferentes ahí tienes cuatro shows ahí tengo para que ahora veo la gente también tan fresita todo el mundo se indigna antes antes era tan chévere tú podías decir lo que te diera la gana nadie te decía nada ahora mismo los otros días kevin harpe pidió perdón por una por un chiste que hizo en el 2008 igual que el stand-up comedy de murphy el que él hace en madison school garden él empieza haciendo un chiste que la gente lo pone como como meme diciendo si el y murphy hubiese empezado en estos tiempos lo hubiesen cancelado con el primer chiste que él dio porque él dice un chiste que obviamente para la comunidad de lbtq que se le puede salir después sale el malo pero para ese tiempo es un chiste corrido está diciendo como que no quiero que me eligen porque tengo los pandex que si yo sigo hablar pero es un chiste un chiste y ahora no y ahora te critican por ese chiste yo sabes es algo que no ahora mismo sabes está tan está tan de cristal la gente que hacer comedia es hasta un lío no sé si tiene que tener cuidado hay criss rock yo vi un stand-up comedy de criss rock hace años atrás que uno de sus punchline finales era comparando a david el nene que el papá quemó que es una historia de la vida real y hasta una película ya no se te acuerdas que vi un nene en una película que esto fue real el papá quemó y sobrevivió pero su propio papá lo quemó una noticia súper triste noticia en el mundo y él termina un punchline de una noticia porque eso fue una película que vimos sabe la gente de mi edad pues esto es un caso que aparece cuando era chamaquito y eso se me ha quedado a mí en la mente y un día viendo un stand-up comedy de criss rock veo que él dice ustedes se acuerdan de david el nene que el papá quemó y yo me acuerdo porque yo vi hasta la película que se llama así david la película se llama david el nene corría después corrió patineta después logró tener una vida normal pero todo su cuerpo es quemado su cara es desfigurada sabe y está falleciendo y no él no está falleciendo él dice él con una noticia de que a david el nene no lo dejaron entrar a una discoteca ya el nene quiso ya era tenía 18 19 años y quiso ir a una discoteca no lo dejaron entrar y como ahora la gente no es discrimen porque en su aspecto no es lindo o va a ahuyentar a la gente la discoteca y por eso los dueños de una discoteca no lo dejaron entrar y se formó una esto fue una noticia real que se formó una 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 pelea y una y una huelga frente a la discoteca y él después dice que el humor negro él después dice como que a este yo los entiendo y estoy de acuerdo yo voy con la protesta hasta el fin del mundo porque si fue así no debería pasar pero vamos a donde el bouncer cuando le pidió la id no lo reconoció y es un chiste que lo más seguramente ay tú te ríes de eso y eso pero chris ross lo usaba ahora eso no se puede usar ahora ahora puede ser denigrante para una persona como comediante cómo te cuidas de que cosas así no te ocurran aunque tu comedia es familiar y no se presta para esas cosas lo más seguro que yo tiene un humor negro y por eso lo han vetado mil veces chris ross fue el único que hizo un stand-up comedy después de las torres melas sí sí sabe y fue para ayudar a eso pero su humor era completamente negro como el negro y la gente tiene que entender a veces que eso es la parte de que oye comediante pero como tú te como tú te preparas porque a veces a la mente de uno vienen cosas que uno las puede ver graciosas pero tú no sabes cómo el público la va a tratar y más todo un público de iglesia es un público cristiano que vayas a decir alguna cosa y que lo vean mal y lo vean mal yo siempre me cuido te voy a decir algo de marco lo vamos al ipad de marco para que no se me olvide pero yo siempre me cuido este porque si hay veces que por ejemplo yo quiero decir mierda para mí mierda no es malo claro aquí para mí mierda no es malo yo a veces digo mierda eso es mierda también mierda pero ya obviamente yo un altar no vacile eso una plica no vacile eso yo entiendo pero a veces en un stand-up comedy yo quiero decir nada está bien mierda que sí pero a veces pero a veces es una predica yo no me atrevo ya usted tiene que dar la mierda a esa pero yo digo wow pero no me vas no es como que pero hay gente que eso es como que no tú no puedes decir eso pero por ejemplo en cuestiones de stand-up a veces yo me cohibo con palabras como que ah digo exacto no digo caca en vez de decir mierda para que la gente como que nadie o mierda me entiende y esas son estupideces que a mí me molestan pero no las hago porque no quiero que te sientas incómodo porque yo dije mierda y que se yo pero yo quisiera sin mierda o quisiera decir otras cosas como que a este bruto por decirlo así es parte de la comedia pero no lo digo porque pues quizás van a decir que el comediante cristiano insultó y de bruto exacto cristiano y siendo bruto a los demás y en esas cosas me molesta me molesta porque es como que yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo nada malo es parte de la comedia es parte de la exageración es parte del chiste pero pues me poco a poco lo que yo he hecho con mis pocas y los pocas que yo hago es que la gente me conozca a mí verdaderamente como yo soy para que cuando tú vayas un stand-up comedy si de alguna manera digo mierda no te impresiones me entiende porque yo digo mierda en el podcast me entiende entonces eso es lo que yo estoy tratando de lograr cada día más con mis pocas de yo poder dar mi opinión cualquier tipo de esa es mi opinión no me vengas a comer por mi opinión si tenemos que arreglar arreglamos pero yo no voy a estar porque si digo esto yo no quiero estar así porque es que si no uno no se disfruta por ejemplo cuando yo voy a hacerle especiales de de la de de que yo tengo yo voy a hacer un stand-up comedy pronto no pronto porque tengo como dos más y después haría este que yo pienso que es que hay que no todo el mundo va a conocer que es full mi vida pasada por mi vida pasada y ahora cuando yo fumaba cuando yo bebía y yo no quiero estar así porque yo me fumo un burrito yo soy papi fumamos un gallo y yo quiero decirlo como yo quiero decirlo me entiende fuimos abajo y capeamos yo que si capeamos yo quiero decir fuimos al punto de droga y vimos por las escalas yo no quiero decir eso si fuimos a capear yo quiero hablar así pero ahora mismo en el ámbito que yo estoy se me hace un poco difícil porque antes hasta como que inclusive cuando yo hice un estando yo creo que no sé si fue en que no reírme no fue en otro yo digo que a nosotros nosotros un día bajamos para la perla y no yo digo nos alumbraron con nos alumbraron pero ya yo sé que nos alumbraron es con una pistola sí claro pero eso es mi lenguaje de acá de nosotros si el palabrero de que uno se ha criado y una señora salí como que con que nos alumbraron y yo escuché y yo y yo le a la gente la gente chocante pistola es como que brote contando una historia lo que pasó a maria pero qué lindo te la pusieron ahí súper pescado alumbraron con que pero que son cosas que si yo quiero llegar al nivel obviamente yo no hablo malo y yo lo sentí esa es la realidad pero si yo creo ya al nivel de que si yo quiero hablar cosas como te estoy explicando que por ejemplo cuando yo vi a estos sitios de la cárcel o hamsca o sitios de rija papi yo hablo la clara yo papi fuimos a fumar y pasó esto y pasó lo otro y capeamos y esto y papi yo le digo como como pasó y como yo lo viví no tengo que estar ahí pues sí un saquito un saquito de marihuana es esto no me siento a veces que en la iglesia tocó obligarme a hablar así porque es como que él está hablando de marihuana cómo va a ser en la iglesia cómo va a ser y esas cositas pues me cuido pero yo sé que pronto yo las voy a hablar como las quiero hablar me entiende me cuido para no que no hayan chinches pero no sé pero hasta que te voy a decirle marco algo para mí marco de los ellos yo he ido a muchos stand-up comedy he ido a alejandro fui a no fui al de alejandro en la hora que es más cafre yo no sé qué dice sí sí un cafre de guaynabo un cafre en dorado algo así un cafre en eso no fui yo fui yo el entierro el entierro yo creo que he ido a chente que vi radical a fuego de chente vi el de jason calderón el que hizo jason calderón sin manita o con manita o algo así sí vi ese este fui al de jose como yo obviamente he ido papi he ido un montón de stand-up seculares también me entiende este pero papi marco en el choriceo el intro que es que me vino la mente cuando me diste cuando tú empiezas un show el intro de marco bro del papi tú fuiste al de marco no pude ir papi otra cosa y de un intro hijo de la gran yegua como que cuando él hizo ese intro yo dije este este es el intro que tengo que tener este es el intro de un de un comediante pero kevin hard o sea cuando yo que miran esta gente te hacen performance arenas sí sólo que bueno estoy comparando como que en chistes estoy comparando en performance este tipo primero que hizo un intro hablando de todas las cosas brutales de puerto rico que eso papi te inscripá papi que tú dices papi nosotros somos los duros que pasamos a mí desde que de que en venezuela de chamaquito tú te criabas en las fiestas familiares pero con estos reggaeton papi te ponía esto en el padre de momento hemos crecido hemos crecido pero todavía no falta para este calderón esto vemos pero papi hasta el sol de hoy tenemos esto como que puerto rico está en todos lados decía puerto rico está en todos lados y te ponía que si los chinos bailando bamboni en los tiktos que sí que se yo papi una cosa tú como puertorriqueño si este jugó con tu emoción y con tu patriotismo y te y te llevó a atraparte ya te tenía atrapado papi una cosa estúpida y cuando él sale con la canción esa de jefe jefe que él sale así por abajo de del stage y papi lo fue papi un intro en la madre en verdad de todos los shows que yo he visto cuando entró tú podías irte yo dije este tipo entró como lo que él entró como un artista de siete padres me entiende el tipo dijo yo vengo a romperla aquí y ese intro para mí me impresionó a mí me dejó papi yo quiero algún momento yo creo lograr esa 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 porque es que es brutal yo no te yo soy bien amante del stand-up comedy tour y silla a mí me encanta yo soy bien amante eso no tienes que traer el fuego artificial yo soy bien bien fula eso bien por decirle en el lenguaje de iglesia conservador en eso yo tu estúlis y tu estúlis micrófono nos fuimos te amo pero ese elemento que trajo marco muy bueno me gustó demasiado me gustó demasiado cuáles han sido esas cosas que que ha visto como dios te ha moldeado y te ha ayudado o sea después de estar en el evangelio se ponen las cosas hasta más difíciles hay veces que la gente piensa que que uno convertirse todo va a ser pinches and cream cuando no es así es cuando más el enemigo te ataca es cuando más suceden cosas te has sentido desilusionado algún momento estando en cristo se sabe que nos pasa a todo el mundo y como dios te ha dejado saber que sigue ahí contigo si yo me sentí desilusionado no tanto con dios porque con dios más con la gente este quizás con con el ámbito artístico me entiende como que hay veces que te espera ayudar de gente no llegan espera que esa gente de la mano cuando tú se las da no te la dan este espera es también mucho apoyo de del público a veces y también apoyan un montón por ahí mucha gente que a veces como que tú haces un show no te llegan y esas cosas desilusionan porque tú me estás pidiendo un show hago el show no compra los boletos que pasó me entiende eso te juega con la mente este y si como que hay desilusiones me entiende más obviamente lo económico a veces te da duro porque tú estás metiéndole duro en este ámbito cristiano a veces la gente no entiende que papi esto es un negocio o sea no no el negocio del evangelio el negocio de la arte la gente piensa que es un negocio no el negocio de la arte pero si hago un poca es un negocio no entiende si hago esto un negocio si hago un stand up coming un negocio la gente no entiende eso y esas cosas desilusionan porque a la misma vez tú dices para donde yo estoy nadando para donde yo voy porque yo tengo que darle comida a mi gente me entiende y esas cosas pues como que te desmotivan pero a la misma vez pasan cosas que solamente dios las hace que son como estos checkpoints que de momento exacto estoy aquí contigo de momento he estado con molusco de momento me llama yo no sé quién de allá y hacemos un poca para mi página hacemos un poca con paco lópez salió un poco con paco lópez y yo no entiendo como que si esta gente no llega yo no estoy logrando lo pero son cosas que me dejan ver por ejemplo hicimos viajamos para donde redimidos un poca en la casa redimido al principio me entiende se abren puertas para que abra el choliceo viene cristín diglario te dice que quiere que abra el choli me entiende y son estos checkpoints que quizás a lo mejor como artista porque hablando más del ámbito de artista no tanto espiritual al ámbito de artista dice y antes quizás a lo mejor no tengo estas cosas pero están pasando estas otras cosas quizás no tengo esto pero por ejemplo ustedes quién es miguel céspedes y raymond pozo claro ellos llegaron al 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 podcast y yo le estoy explicando yo estoy explicando mira se sientan aquí esto es lo que hacemos todo lo otro y me dice raymond me dice yo veo tu contenido yo yo fui el que pedí estar aquí yo sé y yo papi para mí eso fue impresionante sabes estos tipos raymond pozo estuvo en friquín don francisco no entiendes como que esto me está diciendo que él pidió estar aquí sabes y son cosas que a mí dios me da ese ese boost de que quizás tú no tienes todo lo que tú deseas pero yo estoy aquí mira las cosas pero yo estoy dando lo necesario y por encima de todo pues mi espiritualidad me entiende cada vez que yo abro la biblia dios me habla cada vez que y yo siento que dios me ha moldeado demasiado que yo reparte tus preguntas dios me ha moldeado demasiado en mi carácter yo tengo un carácter bien rajatablas impulsivo no rata la vida impulsivo de que si papi nos vamos yo pienso que estoy bien nos vamos a todos y peleamos aquí me entiendes y yo le he bajado a eso porque me veo mal en los podcast quizás estoy mal y después me veo peor porque estoy mal y me veo pintado mal en el podcast me entiendes por no querer bajarle si no tienen conciencia de que hay otras personas que a lo mejor tienen otra opinión y a lo mejor es verdad yo puedo aprender de esas opiniones esas cosas me la enseñó dios de mi carácter como que baja le escucha aprende esas cositas me la enseñó y también yo sé por por las interacciones que tengo de momento tiene un pensar que quizás yo no estoy de acuerdo pero sabes que pichadera somos pana me entiende y eso yo lo aprendido obviamente con lo que dios más me ha permitido a dónde llegar pero a la misma vez por su palabra me entiende como que todo el tiempo instruyéndome su palabra y él mostrándome como que lo más importante porque es como yo digo tú puedes tener todo amor puedas dejar de fumar dejarte de beber dejarte de que se yo estar por allá a fuego con un chorro de mujeres pero papi si tu corazón hay odio envidia celos papi eso es igual de malo que 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 fornicar beber fumar marihuana lo que sea es igual de malo me entiende al amor tú no mata pero eres el tipo que que más le cierre las puertas a la gente para que no crezcan guau me entiende estás matando sueños estás matando ideas estás matando o sea es básicamente lo mismo me entiende no lo mismo porque tiene diferentes tú no entiendo que te quiero decir a lo mejor tú no eres el tipo que literalmente con una pistola y matas a alguien pero eres el tipo que envidia y odia a todo el mundo me entiende pues tienes un corazón igual de malo me entiende entonces esas cosas para mí pesan más cuál es mi carácter cuál es mi corazón a dónde yo voy a veces uno puede ver pocas que crecen y tú dices yo antes de 10 pues yo estoy aquí fajado y este podcast está ahí por ahí arriba no me chaves pero son cosas que vuelvo y tú tienes que volver a la palabra y yo te dice pero para qué tú estás aquí tú estás aquí para hacer el podcast más grande o porque tú quieres conocerme a mí o qué es la que hay o quieres llevar mi mensaje yo le llevo mi mensaje a las personas necesarias a las que yo te estoy utilizando de una manera y yo te centraliza y te hace ponerte ahí papi firme en lo que verdaderamente importa porque al fin y al cabo lo que verdaderamente lo que verdaderamente importa es que tu corazón esté bien eso es lo que verdaderamente importa que tu corazón esté bien olvídate que sí porque de qué vale que tú esté como lo han dicho un montón de gente de que para que tú estés por ahí viajando el mundo y tu corazón está horrible si tu corazón está bien olvídate aquí después ya de siete choris y al amor tu llena uno pero que se echaba tú uno está bien porque tu corazón está bien y ya meta personal de que ropi y meta espiritual meta personal papi ser un referente del entretenimiento no tan solo en puerto rico si lo hablamos en lengua hispana ser un referente del entretenimiento y comedia estando comedifúr yo quiero llegar a ser lo que hace kevin hart lo que hace chris rock tours si yo voy a una arena papi durísimo me entiende para allá arriba vamos me tiene ese flow ese flow referente de comedia y entretenimiento sano por decirlo así este y espiritual papi estaría brutal llegar a un nivel donde papi no me importe nada donde crezca quien crezca quizá no me dé celo pase lo que pase por allá yo no esté comparándome quizá a lo mejor exacto alguien le pasa algo me de un poquito envidia porque eso pasa me entiende claro que yo llegue a un nivel espiritual donde yo comprenda tanto y tanto y tanto la voluntad de dios en mi ser y que eso a mí no me causa ningún hoyo esas cositas que si estoy mal económicamente yo rápido no me roche sino que yo tengo una confianza tan brutal en dios está bien estamos mal económica ahora pero tranquilo eso ya mismo llega yo sé que dios está ahí arriba me entiende eso puede pasar quizá un mes hay otro mes que te embrolla y yo digo a madre que voy a hacer y pienso que depende de mí aunque si hay una parte que depende de ti pero ese es el nivel espiritual amor que yo quisiera estar donde yo conozca tanto y tanto a dios que en verdad en verdad cuando yo me eche para atrás no es de trabajar me eche para atrás en que papi aquí el que manda el dios y yo no tengo que coger ninguna batuta en ningún momento que hay veces que el ser humano piensa que es uno el que tiene que hacer me entiende y no tú tienes que trabajar pero el que manda el dios que duro que ropi y sánchez en una súper conversación acá en el tubo que es el dios te doy las gracias por haber estado conmigo aquí para mí es un honor tenerte aquí para mí es olvídate yo sé que tus palabras le van a llegar a mucha gente de muchos jóvenes y para mí personalmente estas palabras son de mí para ti para mí eres un ejemplo para mí eres ya un referente de que se pueden hacer las cosas bien de que puedes llegar a otras personas tal y como tú eres de que no tienes que fingir ser otra persona sino siendo tú mismo puedes llegarle a mucha mucha gente y hay veces que nosotros mismos no nos las creemos yo he estado en ese lugar pero créeme 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 qué soy tu admirador en una manera espiritual que tú ni te imaginas y también soy admirador del talento que tiene y que estuviera aquí para mí es un honor increíble y sé que te debo estar en el tuyo porque lo hemos hablado desde antes y tiene mi palabra de que allí voy a estar y es y eso que acabas de hacer de venir a mí a de venir a aceptar mi invitación antes que yo haya estado en el tuyo es ese ejemplo de que dios trabaja en ti porque mucha gente hubiese dicho si yo lo invitaba y no ha llegado para que voy a ir al de él y a veces no lo demostramos pero pero así hay gente y eso es lo que y eso es lo que las cosas que que me llevan a mirarte cada día más no en el sentido ese de que porque estás aquí sino porque sé que tu corazón a la primera que te dije me dijiste papi para mí es un honor voy a estar allí me entiende so en mí tienes un primero que un fanático eres referente para muchos de nosotros lo yo sé que muchos de nosotros que estamos en el ambiente secular mucho a veces necesitamos un mensaje refrescante de una persona y créeme que hay muchas veces que cuando he necesitado un mensaje refrescante voy a tu vídeo voy a tu a tu red social y hay mucha gente que da consejo mucha gente que da una palabra mucha gente que tienen millones de seguidores que pueden dar una palabra pero créeme que como tú dijiste y es como yo hago no son las miles cientos de miles millones de personas que te vean es con que una tú le llegues porque cuando yo empecé este contenido de tuvo que ser dios el año pasado fue de los contenidos que menos gente vio pero sin embargo sabe en números hablándolo en números aquí o en monetización no fue la monetización que esperaba pero cuando yo veía los comentarios escribiéndome en la entrevista que le hice a gabi a gabi así en la que le hice algo en el año pasado en la que le hice a mi pastor en la que le hice a ardo el arquitecto en la que le hice a mi papá yo vi que que dios me dio un mensaje ese ese día y me dijo a mí no me interesa si tú estás bien si tú te paras y prendes la computadora porque a veces no nos pasa déjame ver por cuántos views vamos a mí sabes yo sentí de parte de dios que dios me dijo a mí no importa cuántos views me vean o cuántos views vean eso es que la gente que va a verlo ya yo la tengo predestinada para que la vean hay veces que el propósito de nosotros como seres humanos a lo mejor es alcanzar mucha gente el propósito de dios a veces es alcanzar a gente en específico literal y que quiero decirte que por tu contenido tú me has alcanzado a mí duro y así mismo los contenidos que hacemos alcanzan a la gente específica que dios quiere que le alcance que te doy gracias por estar aquí nuevamente admiro tu trabajo cuál es tu próximo estando que es lo que vas a hacer cuando es la fecha dilo aquí no full este y a toda esta gracia mario yo yo también he aprendido de ti me entiende como te consumo y en verdad hemos jugado hasta básquet y en verdad pienso que eres excelente persona y papi en verdad siempre dispuesto a hablar contigo gracias de cosas cuando me enteré que hacía estando y ahora vio de escribir mira si estando que es la que hay cuando fui también estando para mí fue un honor como que todas esas cositas papi yo la aprecio en verdad ya la aprecio o sea que gracias a un millón si tengo estando el comedy en orlando esta es mi primera gira voy por orlando qué fecha en orlando tres orlando hoy el 13 de abril 14 de abril voy para tampa 13 de abril orlando 14 de abril tampa tampa el 27 de abril estoy en new york new york bronce new york verdad y el 28 de abril estoy en en new york si tengo aquí ya de corroborar que duro pero estoy allá y en verdad en verdad es mi primera gira si tú eres de allá de orlando de tampa chodate la vuelta los boletos los puedes conseguir en paytix así que se llama paytix los boletos que o si no es mi vídeo tú vas a entrar tú entras a instagram que no pisanche tú lo que vas a hacer es que nosotros estamos grabando esta entrevista y esto sale está saliendo ahora semana santa tú me vas a enviar el arte que tengas de tu gira y lo vamos a poner aquí mientras lo estás explicando ya ya perfecto ahí está así que ahora mismo que no pido está explicando y usted lo va a ver aquí ahora mismo ahora mismo en la pantalla te veo allí 13 14 27 y 28 de abril te veo en todos los lugares new york el primero orlando después tampa después bronce new york y después elisabeth new jersey esa es la que hay ahí que duro así que un aplauso que eropi sánchez el primer contenido de esta semana santa 2024 en el tubo que es el dios que es el dios edición especial de semana santa que es mario vía y tv con este teléfono olabilir